¡Hola amigos! ¿Qué tal estáis? Yo soy Daniela y hoy estoy súper feliz y súper contenta porque me voy de viaje. Sí, sí, como lo estoy escuchando, me voy de viaje. Que como sabéis, a mí me súper encanta viajar. Por eso estoy en el aeropuerto. ¡Madre mía! ¡Qué aeropuerto más grande! Y os preguntaréis, ¿dónde voy? ¿Quién me llevará? ¿Con quién voy? Pues ahora lo sabréis que me están esperando en la pista de aterrizaje. Así que me voy corriendo. ¡Ay! ¡Allí está! ¡Daniela, Daniela! ¡Aquí estoy! ¡Voy, voy! ¡Oh! ¿Te gusta, Daniela? ¡Me encanta! Pues yo soy la Barbie piloto, que voy a ser la que te va a llevar en este superavión. ¿Quieres verlo? ¡Sí, sí! ¡Mis amigos y yo lo estábamos deseando! ¡Pues mirad, mirad! ¡Ah! 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 ¡Guau! ¡Todo lo que tiene! ¡Mirad! ¡Este avión tiene de todo! Tiene asientos que se pueden deslizar, se pueden girar y también se pueden reclinar. ¡Vamos a probar a Barbie! Le ponemos el cinturón. ¡Ay! ¡Qué cómoda voy! Es que en este avión se va de lujo. Y mirad, aquí trae para guardar las maletas. A ver qué trae. ¡Guau! Tiene unos auriculares y un antifaz. Y a ver aquí. Y aquí trae una mantita por si tiene frío. Se la vamos a poner. ¡Ay! ¡Qué calentita estoy! ¡Qué gustito! ¡Este avión tiene de todo! ¡Mirad! En este avión también pueden viajar mascotas. ¡Mirad qué perrito tan mono! ¡Me encanta! ¡Es súper bonito! ¡Mirad! ¡Mirad! Aquí está el carrito de comida. Aquí trae unas bandejitas para ponérselas. Y le vamos a quitar ya la manta a Barbie porque tiene calor. Le vamos a poner la bandejita. Ahora le vamos a poner la bandejita de comida. ¡Mmm! ¡Qué hambre tengo! ¡Y qué buena pista tiene! ¡Y esto no es todo! ¡Mirad! Detrás de los tres sillones tenemos una tele y un mando a distancia. Y aquí tenemos la supercabina con los mandos de control. ¿Estás preparada? ¡Sí, sí! ¡Pues vámonos! ¡Guau! ¡Guau! ¡Estoy en Londres! Pues sí que hemos viajado rápido en este superavión. ¿Te gusta, Daniela? ¡Sí, me encanta! ¡Ha sido alucinante este viaje! Pues prepárate que te voy a llevar a unos sitios espectaculares y que sé que tienes muchas ganas de visitar. ¡Qué bien! ¿Y dónde vamos a ir? ¡Ah! ¡Pues sorpresa! ¡Bajos al avión! ¡Vale, vamos! ¡Holalá! ¡Fonchul! ¡Hemos venido a la ciudad de la voz! ¡Holalá! ¡No me lo puedo creer! ¡Tengo la Torre y Fer detrás! ¿Vosotros habéis viajado alguna vez a París? ¡Qué chulo! ¡Guau! ¡Qué alta es! Pues esto no es nada, Daniela. ¿Quieres seguir viajando conmigo? ¡Claro que sí, Barbie! ¿Dónde me vas a llevar ahora? ¡Pues te voy a llevar un sitio que yo sé que tienes muchas ganas de ir y te vas a relajar un montón! ¡Pero prepara una toalla! ¡Pero prepara una toalla! ¡Tengo una en el avión! ¡Pues perfecto! ¡Guau! ¡Guau, Barbie! ¿Dónde me has traído? ¡Esto es el paraíso! ¡Estas aguas cristalinas! ¡Esta arena blanca! ¡Madre mía! ¡Es que todavía no me lo creo! ¡Guau! ¡Aquí me voy a relajar un montón! Así que, Emma, por lo menos me quiero quedar una semana. ¿Vale, Barbie? ¡Vale, Daniela! Pues dentro de una semana voy a recogerte. ¡Vale, Barbie! ¡Muchísimas gracias por todo! ¡Me ha encantado viajar contigo! Y más, en este super avión que tienes de todo. Es que he ido súper cómoda. Así que vamos a despedirnos ya de los amiguales. ¡Pues vale, Daniela! ¡Vamos a despedirnos ya! ¡A mi guay! Les tenemos que recordar, Barbie, que si quieren vivir aventuras como esta, que se tienen que pasar por el canal de Barbie de España. ¡Sí, sí, mi guay! ¡Que está súper chulo! ¡Es verdad, eh! Y así que, hasta aquí el video de hoy si os ha gustado este video, porque a mí me ha encantado. ¡Y a mí también! No se olvidéis de darle un like, suscribiros a los canales, por aquí, por aquí, activad la campanita, ¡tindum, tindum, tindum, tindum! Y bueno, yo me quedo aquí en el paraíso. ¡Adiós! ¡Adiós, amigos! ¡Bye!